Porque la verdad que estos temas suelen ser bastante áridos, la gente les escapa un poco, para el drama ya está la vida, pero ese es un tema que tenemos que discutir, es una receta que ya probamos muchas veces, pero que tenemos que volver a probar. Alejandro, vos hablás de un recorrido político, social y culinario. Sí. Culinario me suena a receta, pero tiene que haber algo más. No, es eso, ya van a ver, recorremos la metáfora de la receta del fondo con un chef, con Juan Braceli, cocinero argentino. ¿Y comensales? Sí, claro, somos nosotros. La verdad que espero que la puedan ver y que me digan si esa receta ayuda a ser digerible, si esa metáfora ayuda a ser digerible a la receta, porque hay un esfuerzo en conseguir que intentar, por lo menos, que esta película sea para todo público. Por eso animaciones, por eso la voz de Pedro Saborido, por eso la voz de Ángela Lerena, por eso el mismo Braceli cocinando, es la búsqueda. ¿Utilizaste este recurso para llegar a más personas? ¿Creen que llega más que un libro? Sí, creo que sí, y creo que la recepción que está teniendo en Rosario da cuenta de eso también, de la necesidad que tenemos de poner el foco en una institución que nos ha hecho tanto daño, pero que nunca nos detuvimos a pensar juntos. Este es un intento para que se haga eso. ¿Ani, de dónde salió el documentalista? No, es un laburo conjunto, hay mucha gente, muchos tipos y muchas minas muy valiosos laburando detrás de esto. Estuvo Udi González en la realización, estuvo Hernán Manoli, que es el guionista, que es el que se le ocurrió la metáfora de cocinar la receta del fondo. Está Claudio Martínez, que es un prócer de la televisión argentina, pero esta búsqueda estética es distinta, es de cine, busca hacer algo justamente distinto, que permanezca y que nos avispe sobre lo que está pasando en Ecuador, en Chile, en Perú, no es joda lo del fondo, y nosotros ya lo vivimos. Alejandro, ¿solés decir que el proceso de endeudamiento de la Argentina es el más vertiginoso de la humanidad? No lo digo yo, lo dicen los números. Es inédito que un gobierno haya defaulteado su propia deuda, deuda emitea por ellos mismos, como hizo Macri, inédita la cantidad de plata que pidieron prestada, e inédito lo rápido que es endeudar al volumen que se endeudaron con el fondo. Y bueno, de los 23 programas que tuvimos en Argentina con el Fondo Monetario Internacional, este me parece que va a ser el más difícil de levantar, el muerto más difícil de levantar. ¿Qué esperás del documental? Perú, para nosotros es un drama, ¿cómo lo contás vos? Y yo soy de los que antes que indignarse se tratan de reír un poco. Tratamos de que haya ironía, que haya humor dentro de lo que es el tema. Y lo que espero del documental, espero que se vea, espero que lo vean todos. Los que no pudieron venir hoy acá a la Sala Luz y Fuerza, espero que vayan al Arteón los miércoles a las 8 o al Atlas los sábados a las 8, que va a estar por un tiempo acá en Rosario y les agradezco mucho.